Residentes en varias comunidades de la frontera y la línea noroeste, ven como positivo los operativos que llevan a cabo las autoridades militares del ejército dominicano, en contra de la gran cantidad de haitianos indocumentados que han llegado a vivir a esas comunidades sin ningún control. Bueno yo lo veo muy bien, porque aquí mismo en este distrito de Cañón, hay muchos haitianos que están ilegales, y están robando. Porque mire, antes no te roban a Yoya una mesa y los bombillos de la casa se los llevaron. Bueno yo estoy de acuerdo en que los recojan todito, porque lo que vienen es hacer daño. En las últimas semanas las autoridades militares de la cuarta brigada del ejército dominicano que dirige el coronel Germán Rosario Pérez, han realizado fuertes operativos en toda la línea noroeste, en los cuales han reportado la detención de miles de extranjeros de nacionalidad haitiana, los cuales se encontraban de manera irregular en las distintas comunidades que comprenden las cuatro provincias de la línea noroeste. Hay que mantenerla firme, porque no podemos tener nuestro país lleno de ilegales, porque entonces en un futuro van a sacar un presidente de la república, de tantos haitianos que hay, tantas mujeres embarazadas Manuel, mira la mujer mía yo te voy a comprarle de todo en el hospital Manuel, porque no aparece nada en el hospital público, ¿por qué? porque está llena de ajartianas embarazadas. A estos operativos se han integrado de manera directa las autoridades de la Dirección General de Migración, quienes han desplegado junto al ejército un amplio personal, los cuales se encargan de la depuración y posterior devolución a su país, de los indocumentados detenidos en estos operativos. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.